Muy buenas aquí GamerZ2Mandos, estamos en Dota2Mandos, una partida, random, a ver que toca, dame algo bueno El DirtyTan jugamos hace poco, Juscar madre mía, vamos a fetear aquí de lo lindo, tercera vez que juego Juscar, GG wellplayed GG wellplayed GG wellplayed Bueno, a ver que tal se nos da Juscar, va a ser midlane Vale Pues bien, bueno, Juscar es un héroe que depende mucho de la vida, es decir, cuando menos vida tienes, más rápido disparas Por lo tanto, por eso digo que dependes mucho de la vida, es decir, que es muy posible, es muy probable que me haga el Mordigan, por ello Vale, el Mordigan va muy bien porque puedes baitear con él, es decir, tienes uno de vida, te añades 400 de vida Y así pues no te mueres Aunque no entiendo muy bien, nunca he llegado a entender muy bien el funcionamiento de este Pero bueno, a ver que se puede hacer Yo supongo que podremos jugar bien, tranquilos No os preocupéis Y bueno, como veo que esta serie os ha gustado, pues vamos a jugar con él Bueno, intentaremos no fedear demasiado A ver que tal se nos da Porque el invoker nos puede pegar una buena palizota, si quiere 17 Bueno, no pasa nada Vale, ya está todo comprado Está todo empajado ya Vale, a ver que me recomienda la guía esta Ver todas las guías Ver todas las guías En la estándar es caca El Grey Shark lo hace bien ¿Cómo lo aplico ya? ¿Así? ¿Cómo lo aplico? A ver, yo he empezado diferente Y no puedo Pausa ¿Qué cabrones? Luego después cuando quieran pausa ellos ¿Y cómo? ¿No puedo? ¿No puedo aplicarla? ¿No? Bueno, vamos a abrir la doble Vale, la he cogido el Wayne Lens Vale, bueno, pues ya lo he separado No puedo mover esa mierda, tío Está la puta pausa delante, colega Vale, ¿qué más hay? Botillas Vale, botillas ya las tengo El palo Y la urna Vale, ¿ves? El Mordegan A ver cómo activa Bueno, a ver si aquí lo ponen en español No Bueno, activo un Hold Strength Grants Ah, cuando la activas te da el 31 de Damage Y 25 de Strength Y 4 de Armadura Pero Chupa 45 de Health Por segundo Vale, es decir que no Vale, es decir que cuando no está activado Te da 9 de Daño Te da 9 de Daño 25 de Ataque 5 de Armadura Y 7 de Regen De vida Es muy buen ítem Pasivo Sin tocarlo Pero no es No es buen ítem El que te drena Los 25 esos de De Los 45 de Health Por segundo Es decir que es muchísima vida Lo que te drena Lo que no mola Es que no puedas No puedas fijarlo aquí Vale, eso ya está ahí Está aquí Vale, aquí vamos a cambiar esto Y voy a poner el Wild Lens Vale Esto, esto El palo Esto, vale Botas Varita Brazalete Mordi De esto Este lo ha puesto aquí, sí Vale Satánico Vale Huracan Pike Vale Vale Venga a ver Vaya esta Que no sé Aquí no sale Ah coño claro Es que no estaba mirando Bien la guía Vale Fase temprana Esto va aquí Esto va aquí Y esto va aquí Vale ¿Qué más? Ah mira Así me la pone Coño Mira Estupendo Vale Pues ya está Ya lo tenemos Pero ¿Qué cojones está pasando? Tío Que el pavo este no vuelve Este ruski tío Se ha pirado Y no ha vuelto Ya está Ya hasta mañana Chao pecado Hasta mañana Hasta mañana No se que ha dicho Que le pasaba Bueno 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 pues nosotros Vamos a intentar Resear un poquito Al Al bueno De invoker Al principio de línea Y vamos a jugar Bastante Bastante seguros Porque este es un personaje Que no Que no domino Vale Entonces pues Prefiero Ser cauto Antes de morir Prefiero Jugar un poco Más pasivo En lugar En lugar de morir De morir Somos 200 200 Eh 240 ¿Eramos ya? No se lo he mirado antes Quita coño A ver Podemos a mirarlo Asha Marti 230 ya casi 229 429 Madre mía Como subimos Joder A la misma Que cualquier cosa Subimos bastante bien Vamos subiendo Poquito a poco Bien bien Me gusta Me gusta Como está creciendo El canal No se que comenta El que me mola Es el sonido El sonido Que bromeo Vale Vamos a jugar ya Que ya tocaba Hombre Y vamos aquí Vale Vale Uy se me han escapado Maldita sea No No he farmeado ninguno Tío Vamos a llevárnoslo Con nosotros Vale Estupendo Vale Vale Bueno Nuestra función Es meterle una W Cada cierto tiempo Para poder regenerar bien vida Y que el vaya quemando aquí vida Que es nuestro Nuestro objetivo Básicamente Vamos a poner La línea de Crips Que viene por allí Para que pusieran Un poquito Los suyos Así estará Estupendo Venga Te vas a casa contento Lo bueno es que Dispara bastante rápido Este hombre Venga Eso te lo llevas puesto Campeón Te has llevado Dos o tres flechas Lo bueno es que Cuantas más flechas le pongas Más durada tienes de fuego Eso es lo bueno Y mira Lo tenemos ya Recordad que cuando menos vida tienes Más rápido pegas Vale Vale Bueno se lleva eso Puesto Vale Estupendo Ya tenemos la Q Que es la de La cura Vale Vamos a denegar esto No lo hemos podido denegar Vaya por Dios Vale Voy a llevar otra flecha Y me voy a ir para atrás Porque si no Me puede dejar Rasear de lo linda Voy, voy Dale Andrés Estupendo Maravilloso Uy Que me he distraído Vale Vale La velocidad que ataca A nivel 1 A nivel 5 Madre del amor hermoso Una aberración Este personaje No Vale Vale Estamos pasando las malas Ahora mismo Y en boquería empieza a tener Cositas Madre mía Tío No doy una Mía me va bien Que esté así Pusheado Así puedo Farmear tranquilo Y él no farmea Lo malo es que tiene Una regeneración Bastante bestia De vida El invoker Entonces pues Eso no mola Porque todas las flechas Que le tiro Ya está full vida Otra vez Los trades Me salen favorables Porque le Le quito Le quito vida Con la Con el fuego Pero se regenera muy rápido Por lo tanto pues No me salen tan favorables A ver Estamos un poquito Dickenero Cien guys No 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 Yo No Sentía No No. Vale, estupendo. Sí, mira. Vale. Nos curamos un poquito. Pues no es difícil el personaje. Dentro de lo que cabe. Vaya por Dios. Vale. Bueno, invoker es duro de roer más que nada por la región que tiene. Vale. Porque le debo quitar 10 y se debe regenerar 15. Por eso no le quito vida. Me he parado dos. Que no tengo cura. Y aquí sí que me puede matar. Sí, mira. Vamos hacia atrás. Estoy muerto. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Mira, voy. Ahí están en este año, men. ¿Qué? para morir así, pues muero peleando a tu resistir me agarro un par de tipees lol, me ha matado en el tal clip si, me queda poquito ya para el mordegán una invis vale, voy hacia allá mira, me ha matado vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos Se muere, se muere Yo he muerto Pero me he llevado a dos Stunealo ahí Yo creía que podría él Estupendo, ya tengo Mordean Vamos a por las trens Mío Podría haber sido peor Hostia, me he subido la Me he subido la E Y tendría que haberme subido la A Esto Vale, bien Vale, vamos allá al top lane A ver si conseguimos matar a ese hijo puta Lo único que tiene la Q Vale, bien Nos hemos llevado una muerte más Estupendo, vamos a por ese invoker Voy a puxar esto en un momento Es muy importante que nos acordemos de activar el Mordean Vale Vale No, 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 no No, no Regeneration Rayos Curios Pues ya está ¿Cómo te metes contra dos, tío? ¿Qué haces con tu vida? Vale Vale, ahora me voy a ir al Al Shrime de aquí Y vamos a coger ya Ahora sí El Esto no nos iría mal Pero ahora ya es tarde Para hacerlo Vamos a coger el Dragon Lens Para tener más rango Con esa Ultimate Vale Vale Estamos curados Vamos a ir al build lane No sé dónde están estos Estos hombres Vamos a venir aquí Vamos a matar a este goit Somos lo suficientemente fuertes Como para matar al invoker Uno Uno versus uno El problema es que como nos Nos meta un tornadito Estamos muertos El Dragon se ha pirado Vale, pues nada Vámonos hacia Vamos hacia el mid lane otra vez Vale, estupendo Hay una escala ahí Muy rica Vamos a probar A ver si tienen Ronieta Que si tienen Ronieta Pues mira Nos vendrá bien No hay Ronieta Se muere, se muere No te entiendo Compañero Si me dices eso Vale, bueno Estupendo 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 Hemos cargado Al carry de su equipo Así que estupendo Estupendo Nos hemos cargado Al carry Que es lo que nos interesaba Hemos cogido su pasta Y nos hemos ido No quieres la regen Hay la regen La El gold Pues ya lo cojo yo No paso ni media Vamos a matar Vamos a matar al invoker Espérate que venga yo Compañero Ha hecho el Uy, mira Un natural Me vale Madre mía Que te revienta No Vale Estupendo Vamos a tirar esto Vale Ya tenemos el El de esto Vamos a tirar esto También Tenemos poquita vida Así que disparamos Con una metralladora Ah bueno Ahora nos está curando El carry Vamos a ponernos el mordigan Así Tiramos más fuerte Que sin él Mira, veis De 30 pasamos a 29 Así que estupenda Estupenda Voy a dejar la fronita Del top lane Ah, si no la quieres tú Ya la cojo yo Tu tío Tenía yo el puto purier Colega Что, estuviste Hasta Espéren Sol Tío 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 Desc rewarded Vale Se muere, se muere Lo bueno es que las de esto van afectando Y a la que te das cuenta Tienes 5 cargas Y te mueres Y no tienes nada que hacer Eso es lo bueno de este héroe Que no te das cuenta Y te va jarraseando Y a la que te das cuenta Pam, muerto Y mete 4 o 5 4 o 5 pasivas 4 o 5 W Y ya está Y ya la tumba Directo a visitar al doctor A base, directo a base en caja de pino Como diría el señor Quentin En fin Es un error muy potente Que está muy fuerte En este meta Y que se farmea muy bien con él No es un personaje que para nada tenga Tenga mal Mal early Tiene un muy buen early Es muy fuerte en early Sobre todo con la W Es decir Porque Hemos tenido invoker en línea Pero si hubiéramos tenido Yo que sé Sniper o OTA O alguno de estos Es que te los comes Con patatas Vale Vamos a gankar el top lane A ver si podemos matarlos Con morfling Yo creo que sí Porque el tanque aquí Somos nosotros ¿Dónde estoy? Ayúdame Dale ahí fuerte Alchemist ya es una bestia Parda Yo el problema El otro día me tocó morfling En 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 aleatorio Pero no lo supe No sé jugarlo Es otro héroe que no Que tampoco Porque me da mucha Mucha cosa No sé No entiendo muy bien Lo de la fuerza Y la agilidad Así que bueno Ahí el problema Mi problema ya ha sido Que he perdido el héroe Habían tantas cosas Que he perdido el héroe Me han encerrado Me han traído el caos Y he perdido el héroe Si no me podría haber salvado No se muere Se muere Llegas Igual, igual llega él Bueno Vamos a por la de La lane Que no nos interesa Que nos la tiren Vamos a hacernos el Vladimir A ver el Vladimir Putin Vamos a hacernos el Vladimir Así tenemos más regeneración de vida ¿Veis? Ya casi No nos quitamos vida Con la VW Vale, estupendo Yo voy a seguir puseando Anda, mira Quien hay por aquí Ahora me he quedado yo aquí No como esto Vamos a caer en TP Y no vamos a ir de aquí Tengo todo este espacio para mí TP vamos ahí En breves TP vamos así 3, 2, 1 Vale, tenemos el Mordigan Vale, hemos matado al... Al este, al... ¿Qué hace? ¿Por qué va a salir a la torre? What the fuck? Vale, presionado Están tres muertos Hemos muerto nosotros A cambio del equipo Pero bueno No pasa nada Yo creo que igualmente Sigue siendo worth it Ha muerto solo uno Y no soy el carry Es decir, por lo tanto es worth it Ha muerto el mid laner Por su... Su carry Su off Y su mid Está súper worth it Nos ha salido súper redondo eso Pero pushear, señores Tenemos que pushear Tenemos que empezar ya a hacer objetivos Porque si no en late Nos pueden llegar a ganar Con el Caos Knight Con el Caos Knight Como se nota cuando estas low life Cuando estas normal Madre mía Vale, mil de pasta que podemos comprarnos Vale, vamos a intentar a ver si encontramos por aquí y scauteamos al naturex Aunque no creo, pero bueno Mira, ya está en bocas, vamos a por él Chequeamos la runa por si acaso Vamos a por él A nosotros no nos va a matar Si somos dos no nos va a matar Porque el Bloodseeker le silencia y no puede castear la ulti No nos va a matar No nos va a matar Madre mía Soy una máquina de matar Vamos a recuperar un poquito de vida Que nos interesa Uy, mierda Me he equivocado Quería poner el de la fuerza Bueno No pasa nada, señores O sea, tier 1 No puede caer Madre mía Soy una medrayadora, eh, colega Madre mía Esto es una máquina de matar Mira que este personaje no lo había llevado nunca Pero esto es una máquina, eh De matar Vamos a pushear Ya que ellos están arriba intentando Meter presión y haciendo espacio Nosotros vamos a pushear Vale, vamos a hacer el Courier Voy Eso te pasa por tener externear Me he borrado del mapa El de verdad es ese Vale, hemos borrado el Void El de verdad es ese Vale, ya está Hemos ganado la partida Ya hay uno que ha abandonado ya Se han desconectado dos Pues Ya está Ya nos han dado Y sí, sí Pues buena partida Con Juzgar La verdad Hacía Tropecientos mil años Que no llevaba este héroe La razón Nunca me he sentido Cómodo Con el Mordigan Pero bueno He visto que tampoco es que Me sienta mal Con él Es decir, no es que me incomode Jugar con él Está bien Es un buen héroe Alchemist pega fuerte ya Empieza a pegar aquí duro Placa, 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 placa Y cuando te cae la moonshark Tatatatatatata El HMise también es una Es una máquina de matar Vale, pues GG GG Buen player ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vamos a cedrar Vale Eso, eso, tu que no me un poquito más de vida Así tiro más rápido las cosas Easy Easy Está feo decir lo de easy, ¿eh? Por eso A mí no me gusta, no me gusta decirlo Es feo Ejeje Ejeje Bueno, espero que os haya gustado la partidita La verdad es que es la tercera vez que juego juzgar Así que no me juzguéis demasiado tampoco por el... por el cómo... Cómo ha ido la partida Porque la verdad es que... Buena partida dentro de lo que cabe Así que nada, chicos Espero que os haya gustado la partidita Y nos vemos en la próxima, como siempre ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!